El problema de columna, la lumbalgia y lo que es problemas de rodillas y tobillos son los casos más frecuentes que suelen venir acá. ¿El problema de la columna que se debe? Problemas de malas posturas, de sentarnos, de agacharnos y hasta ocasiones de dormir. En el caso de los caballeros, por usar mucho la billetera en lo que es la parte de atrás, nos va provocando una desnivelación de la columna que provoca una escoliosis y a la vez también vaya presionando lo que es el nervio asiático. ¿Qué tipo de tratamiento se le brinda? Hay que darle una estimulación muscular primero que todo, corregir todo lo que es la zona dorsal, lumbar, para liberar lo que es la presión del nervio asiático y que pueda tener una pronta recuperación. Nos menciona nuevamente los casos que usted atiende, ¿cuáles son las especialidades? Lo que es rodillas, tobillo, columna, tortícolis, espolón, lo que es masajes descontracturantes, linfáticos, relajantes. Ahora, para este tipo de problemas, las personas lo buscarían, ¿cuál sería la dirección en Choloma? Lo que es barrio del centro de Choloma, aquí, es primera y segunda calle, tercera avenida, media cuadra a la izquierda de la posta policial. En estos casos de tratamiento de las personas, según el caso, ¿cuánto tiempo deben de tratar algunos casos de enfermedades cuando usted los trata aquí en este clima? Todo depende, realmente, depende del proceso que haya evolucionado la lesión. En algunos casos la lesión recupera rápidamente, en otros casos el proceso de recuperación es un poco más lenta, pero siempre tratando de tener la mayor recuperación lo más pronto posible para los pacientes. ¿El quinesiólogo lo que realmente ve en estos casos, o trata en estos casos, es el sistema óseo? Es tema óseo, tema muscular, todo lo que tenga que ver con sistemas nerviosos también podemos controlar todo eso. Generalmente en los deportistas, los desgarres musculares que nosotros le llamamos, ese es un problema que es muy frecuente. Sí, muy frecuente por falta de estiramiento, más que todo en los deportistas hoy en día que solo llegan al campo a patear la pelota, más que todo los futbolistas, entonces por eso es tan frecuentemente que se estén desgarrando. ¿El desgarre muscular representa peligro? No representa peligro, solo representa un poco de cuidado nada más, para evitar que se siga dañando más. ¿A qué número deben de llamar cuando quieran contactar? 9911-9007 y 9964-6178.